Les voy a explicar, vamos a platicar y por eso les estoy diciendo, espérenme, cuando yo digo, ahorita me esperas y te voy a atender, siempre cumplo mi palabra, porque eso es lo que he aprendido. Si me gritan, no es mucho, porque yo no me estoy gritando. Si me pegan, yo no contesto, porque no me gusta la violencia. Si hace violencia de género, donde no te puedes reconocer en tus demás hermanas mujeres, eres parte del sistema de violencia. Usted tampoco, porque le escribió a un parácter. Entonces, no estamos igual. Jamás he hecho esas cosas. Usted dice que de pasado, permíteme, permíteme, si una persona pierde la confianza de la ciudadanía, el salario de las trabajadoras y de los trabajadores lo paga la gente. Si la ciudadanía me dice, no quiero que esta persona rompa, no quiero que esta persona destruya, no quiero que esta persona no vaya a trabajar. Ahora le vamos a mostrar el padrón de la ciudadanía, de la ciudadanía que está en contra de su administración, de todo lo que mal está usted gobernando. La esperamos, la esperamos y de verdad nos atienda.